Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo canal Gustavo 22, hoy les traigo con ustedes Todos se agarran contra New York, vamos a comenzar Pues el debate comenzó, que Bad Bunny vs Luis Miguel Y prácticamente así se fue comenzando Donde la plática de unos cantantes como Bad Bunny, que es lo nuevo, que es lo que está de moda Contra Luis Miguel, que lo estaban defendiendo Y que las músicas prácticamente es una generación contra otra Y donde también Potro le dijo que Bad Bunny no le caía muy bien Y que no le gustaba su música y prácticamente así, eso fue Donde New York le dijo que Bad Bunny tenía millones Y que al final de cuentas no consideraba a Potro Y Potro también le dijo que igualmente, o sea no se consideraban Es respetable la decisión de cada uno de ellos Porque cada quien puede decir lo que sea como lo dijo Potro Pero ahora, vamos más adelante Donde al final de cuentas toda la conversación se puso más intensa Y más intensa a través de lo que fue pasando Porque New York decía que ella tenía la razón Prácticamente así Porque vimos como hasta Mayeli se metió Cuando ya no le pareció que estuvieran hablando de ciertas personas Y que New York nada más quería tener la razón en todo Hasta Tony se tuvo que meter en esta conversación Donde vimos un encontronazo de Mayeli contra New York Y si se le paró como si nada O sea, Mayeli llegó, yo digo lo que yo digo Y tienes que hacerme también caso porque así como tú opinas Los demás van a opinar Asimismo Potro fue lo que le dijo hasta Tony Costa Ya estaban hablando mucho hasta de un café Porque la conversación se puso muy de tono Ya que New York decía que ella tenía la razón Y que siempre tenía la razón prácticamente Porque en todos los temas influyó, dijo, contestó, comentó Para que al final de cuentas todos acabaran en una situación muy incómoda Contra New York Porque así vimos lo que fue este episodio de La Casa de los Famosos O este día Ya saben, para más contenido Suscríbanse, compartan y denle like Tenemos lo que son las galas Y también en vivos en la descripción los links ¡Gracias!